Y nos ponemos guapachosos, compadre, el estilo sonora Al ritmo de cumbia Uralina activada, viejón Dice Y ahí vamos Cumbia No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene buen trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene buen trasero que causa sensación Sabor Aquí está la cumbia y con la charanga mucho mejor Tiene la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores gran simpatía por su esplendor Entre la sacrisa y la antipatía por una razón De que su paraca fuera su cuerpo y no su balón Tiene buen trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene buen trasero que causa sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático la embrujo Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella amanecer cada dentro del show Falló Otra vez No pudo en la escena donde había llanto solo lloró No canto en la escena donde había llanto solo logro Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echas pa'lante Tiene talento pero echas pa'lante Ay pero mira, mira, mira pero que elegante Era que ella tiene una cosa preciosa Era que ella tiene una cosa preciosa Tiene buen cuerpo y es muy poderosa Tiene buen cuerpo y razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tienes a estos pechales pa'lante No tienes a estos pechales pa'lante ¿Será que ya tiene una cosa pechocha? ¿Será que ya tiene una cosa pechocha? Recopla ¡Uh! ¡Puro Sonora! En este mundo se acaba y todo y todo el amor se acaba Y aunque quieras pedir más, todo y todo el amor se acaba Ya te compras un carro nuevo y te llevas mucho al mar Y del mar a dineral, no te enseñas a nadar Te avientas con lo que tienes y lo que tienes es mío Yo soy tu marido lindo y tengo el celo más querido No importa, te ven por qué, por qué te me vas a ir No importa, te ven por qué, por qué te me vas a ir Vamos a vivir Hasta la colonia El Zaguaro Para la Casino López Oh, 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 oh Con la linea activa En este mundo se acaba, todito mi amor se acaba Y aunque quieras pedir más, todito mi amor se acaba Yo te compré un carro nuevo, y te llevé mucho al mar Y del mar a dineral, no te enseñes a nadar Me viendes con lo que tienes, y lo que tienes es mío Yo soy tu marido lindo, tengo celos más queridos Pórtate bien por qué, por qué te me vas a ir Pórtate bien por qué, por qué te me vas a ir Por el freeway, derechito A la gente de la Tusa Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh, ah, ah Báblale rico Puro sabor Y eso es Omega Productions Y a quien le gusta meter y sacar Ahí te va, maniaco El que quiera zarandear, que se me da la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se me da la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se me da la cumbia a bailar Pero tienes que cantar Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a meter ¿Pero vos? Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, me te saca, saca y mete Me, me, me te saca, saca y mete Bumbia, 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 bumbia Me, me, me te saca, saca y mete Me, me, me te saca, saca y mete ¡Qué va sabrosa! ¡No más cinta! Puro Chucky ¡Te le toco a ellos! ¡Y seguimos! ¡Oye, oye! ¡Otra vez! Luz María y Guagosé ¿En dónde pasó la noche? Y se gasó esa mujer Hasta la puerta de un coche Y Guagosé le contestó ¡Y este pata! Lo gasé calando un poco Enseguida Luz María Con un palo de un poco ¡Una vieja! ¡No mira! ¡No mira, papichi! ¡Se reía! ¡No mira, papichi! ¡Se reía! ¡Se reía! ¡Se reía! ¡Ay, caraca, caiga! ¡Caray, caraca, caiga! ¡Ay, caraca, caiga! ¡Caray, caraca, caiga! ¡Ay, caraca, caiga! ¡Caray, caraca, caiga! ¡Ay, 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 caraca, caiga! ¡Y que suena bonito, mi compa Eric! ¡Con sentimiento! Una beca dominaba a bichi, dominaba a bichi, se reía bichi. Una beca bichi, dominaba a bichi, se reía. ¡Ay, caraca, caiga! ¡Ay, caraca, caiga! ¡Ay, caraca, caray! ¡Ay, caraca, caraca! 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 ¡Catchucha! Mi buenema, y los dioses de La Cumbia Mi compañero ¡Compárenos! De los popurrí sabrosos En estilo línea activada Por acá compadre Con mucho cariño Con gusto Para la gente de Sonora Esto es línea activada Vijo